¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ahora no me voy ¿Tú te parece el bolsaíto de adveras que traes? No, no! Estos niños sí los hicieron con buena leche, cabrón ¡Hola, vengan! Yo tengo papá a los 15 años de revan ¡Vengan, vengan, 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 vengan. ¡Dame lo tenés! ¡Sí se subaron! ¡Feliz Navidad! 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 ya valió madre con esto y un filtro saltan para atrás ay Tepito va buscando pendejo cuando quieras comprar tenis no seas un puto gato si quieres comprar tenis vete aquí al mercado de los tenis porque está bien puto barato que tal Betukibanda como están ya los extrañaba tanto una vez más andamos aquí en el bonito barrio de Tepito ya saben donde todo se encuentra, donde todo se vende y donde todo rifa y que creen amigos hoy no vengo solo hoy vengo acompañado de un gran amigo ya me ganó, ya me ganó lo que pasa es que yo no quería que le hicieras como sorpresa aquí estamos compa aquí está, aquí está me vino a traer a su barrio maravilloso de Tepito y no sabe que gente tan chingona gente honrada, humilde, sincera, trabajadora cero vicios y pues que creen vamos a dar el rol a bajonear, a conocer lo bonito del barrio la gente, los tenis, el mercado, todo yo vine a las chelas porque me dijeron que estaban las chelas poca madre aquí y mire si la pinche cara ya la tengo de borracho pues hay que aprovecharla sobre todo vamos a conocer las micheladas vamos a ver que tal no a ver es cierto que te gusta el chile ay que paso el chile de las micheladas pero que paso por aquí vamos a darle banda la mamá le cayó al vato y le dijo encabronada dijo mira acá mira el clico de tu puta madre ven acá mira lo que encontré en tu mochila droga cabrón droga era de Tepito el puto mira lo que encontré en tu mochila droga dijo el güey mami te juro te lo juro que me la metieron dijo aparte de drogadito puto y mira mi JJ venimos a ver las micheladas chidas aquí del barrio llamadas micheladas del barrio estas están rifadas y están más frías que el corazón de Villagrata oye micheladas del barrio yo creo que ya el puro nombre también ya manda no ve micheladas del barrio cae la clica aquí cae toda la bandota crudelia que se mantienen crudos de lunes a domingo dígame si no dígame si no vamos a probarla amiguita vamos a probarla ay no primero era Choco Crispi después ya la chela como ah no la chela primero para la Billy primero lo que vos sos después lo que atenderas ándale pues ay suerte hasta luego ya valió madre Rosajota ya y de con esto y un pinche salta para atrás ay Tepito poca madre el volteadito si vieron tu volteadito y que tal si se parece al volteadito de veras que traes si se parece porque como aquel es pitufo este es azul oye pero esta chingón mira todo lo que lleva y aparte le ponen la jotería de la esta esta bien volteadito ay este volteadito vamos a darle el trago para ver si no te no te vuelves vamos a ver si no cambió su voz básicamente porque lo hace por diversión es cuestión de monetaria cual es la situación como no la entiendo chulados del barrio como ven la verdad que ya no me quiero ir habrá departamentos en renta aquí y me quedo a vivir en Tepito lo que falta voy entrando apenas imagínate vamos a entrar al mercado tan famoso el mercado de los tenis para comparar precio calidad y a ver que que nos llevamos por ahí oye y ahora que todos los brothers están usando un chingero de tenis porque la neta se vino al tenis mamón que lo usas que lo usas papá que lo usas con traje que lo usas con mezclilla que lo usas con todo usas el tenis ahorita vamos a entrar a huevo parezco puta pero si no se hace es la más es los famosos del J Balvin con esto si una bucana de J Balvin no mamón porque ya hay bucana J Balvin no no pero que digan para que no vayas a llegar muy mamón a la fiesta con tus tenis y con tu bucana estos cuánto valen por ejemplo 1.600 y estos son los que andan rompiendo el pie ahorita viene con accesorios viene con su caja viene con que me de stickers y aparte viene con agujetas estas laces extras aparte de estas de diferentes colores me digo que es un payaso ese tenis no mamón ese como en cuánto está unos 1.700 1.800 pero ve la calidad unos 1.700 1.800 varos ve nada más la calidad vámonos 1.800 varos y los traes en chinga este es el más caro y te dura unos 6 meses si vale la pena o no o sea te duran unos 6 meses hasta que te lo chinga hasta un año depende o sea neta una familia de 5 integrantes que huey con 7.500 varos viene y le compra a todos los tenis chingones ya cancelo no y a toda madre para 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 los tenis señores vámonos bandaviren ya vieron pura calidad puro precio nos vamos a seguir cotorreando claro este vale 1.800 1 ya los 2 ya los 3.600 3.600 como el ventilador no te estaba buscando pendejo cuando quieras comprar tenis no seas un puto gato si quieres comprar tenis vete aquí al mercado de los tenis porque está bien puto barato mi toque la neta está a toda madre el barrio de tepito porque encuentras calidad encuentras buenos precios los tenis favorables y maravillosos oye pues mira como que ya se hambre no mi JJ3 no pues ya nos pegó ya pegó ya la tripa la tripa chiquilla se anda comiendo la grandota no pues vámonos a echar unas migas pa que no bailes sola pa que no bailes sola dale mamita linda púdeme la cacerola pues andamos dando el roqueón y de repente que nos pega el apetito y que nos dicen vamos para allá a las migas que está riquísimo yo no conozco el platillo fíjese aquí nos están sirviendo plato de migas aquí está el guatacota ahí miren estamos haciendo datos si lo sirvo yo me quemo a la chica hay que llegar a las 8 de la mañana para currarnos la crudota con una sopa de migas sabrosísima no porque a las 3 de la tarde me va a tocar pero pero yo sacarme pa que no bailes sola pa que no bailes sola dale mamita linda púdeme la cacerola dale mira ya te llevo el plato mijo mijo por ahí anda el mio por ahí anda el mio acá está tuyo Estos platos hay que prepararnos con alfarsita Con su orégano, con un chilito Con un chilito, con toda la cosa ¿Tú sabes cuál es el chile más famoso? Pues este pinto ¿Qué pedo? Pues mira, a la tierra que fueres, haz lo que quieras ¿Sí o no? ¿Y ya lo conoces o no? No Si quieres te lo ofrecí Te lo ofrecí Te beso, muchachito Te besito Otra cosa, ¿no? Mariposa De verdad que chulada Arriba, el barrio de Tepito Y las migas de la güera ¡Arre, Lulú! Tengo una duda aquí para toda la banda aprovechando ¿De dónde sale el nombre de JJ? ¿Por qué? ¿Qué es esto? Yo me llamaba... ...Gay Bart Entonces me dijeron, no, güey, no, ese nombre no Bueno, Juan José, no, tampoco, güey Entonces me van a poner como... A ver, vamos a buscar uno Como chipilino Ay, ¿de qué no manes? Es este platancito Chuponcito, platanito, esas mamadas Miren nada más Lo que está junto está en la casa Ahí vamos a disfrutar Gracias por la invitación Arriba Tepito Nada más de verlo Nada más de verlo da sed ¿A poco o no? Chúpele, chúpele Yo he nacido borracho Yo he crecido Yo vengo muy contento de este barrio maravilloso Gracias Y me dijeron, güey, no puedes dejar de pasar Con las charlas de Lupillo A chupar No puedes dejar de ir a chupar con el Lupillo Aquí ya me siento yo con puro artista, miren Foto, con la foto todo Bien, bien La verdad no podíamos faltar a este lugar, mi hija Yo por eso dije, me comprometí Te voy a llevar con Lupillo Y mira qué tal La verdad es que ya no me quiero ir, ya Me estoy diciendo a Lupillo Que si no renta un cuarto aquí Un pedacito o algo ¿Qué? La toda madre Un cuarto de carne Aparte, fíjense Las enmoladas, miren Las enmoladas Esto está para los 15 años, güey De veras, las enmoladas Dicen Señora, déjese de mamadas Con esto, el chupen Hay una para comer aquí Lupillo Michelada Lupillo Número uno, Tepito Tepito Arre Lulú Mejor chela de Tepito Michelada Lupillo Número uno Como te decía mi JJ Mira papá lo que te hace falta A ver, qué es, qué es, qué es Ay, güey, puros huevos Oye, Tom Es que, ¿sabes quién? Son tan buena onda Que te empiezas a encontrar Matos Toda la banda ¿Te acuerdas de tu infancia Y todo el show, no? A huevo Porque déjeme decirles, banda Que JJ también es barrio Sí, a huevo Nacido Y también estuvo mucho tiempo Ahí en la Buenos Aires Que ya sepan, ¿no? Ahí vivimos un ratón En la Buenos Aires Ayer tuvimos un rato Mira, mira nada más ¿Qué? 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 América, puto ¡Vamos a morir, JJ! Oye, si te ves pasar la nace No te mienta la madre Como que no te quieren, ¿no? Eso Pero es chida Es como si no les cayeras bien Lo amo de todo corazón La verdad Que sean tan sinceros conmigo Entre las mentadas de madre Y las chelas No mames Me quedo a vivir en Tepito Ya saben ¿Y si saben? ¿Dónde pan renta? Aquí ¡Andale! Hay que venirnos a vivir a Tepito Mentadas de madre Y chelas gratis ¡A huevo, banda Echenle, vengan aquí Al barrio de Tepito Aquí vamos llegando Con el JJ A las Micheladas Ari Donde tiene Un chingo de costelería Mira, aquí está nomás Que barrotas No mames, de verdad Güey No mames Se mamó la adicción O la neta Pero ahorita vamos a hacer aquí Un trago Te voy a retar Vamos a elaborar un trago ¿No? Y este trago se va a bautizar ¿Cómo? El JJ Especha El JJ Especha Va a quedar marcado aquí En las Micheladas Ari ¿No? ¡Aree, arree! Para que la gente cuando venga lo pida Porque va a estar bien mamón Güey, vamos a hacer Vamos a echarle todo lo que le gusta El JJ No es tan chingón Para que quede acá De esos de ¡Mata pasión! Güey, vamos a Vamos a vamos a la barra Para prepararlo ¡Aree! Yo también yo voy a Preparar la mía ¡Aree! Esto va a ser una cubita Special Una tuki cuba Una uva ¡Wow! Un whiskyto, un red labra, a ver, le vamos a poner el bote. Un whiskyto, eso. Me voy a llevar vacacho, porque todo buen borracho necesita un vacacho. Ah, qué chido. Para que vea usted, de la tierra al cielo. Aquí hay de tocho morocho, ¿eh? Ahí está. Echarle algo. ¿No tienes algo de... ahí está, mire? ¿Qué quieres de refresco, papá? ¿Qué cepa, qué cepa? ¡Alama! El whiskyto es para que me baje, chido. Para que te componga la presión. El dulce es para que te acaricie, liga, güey. Para que te vuelva a prender y que te quite la cruda, le vamos a echar... ¡Dos! Miren, este es un... J.K. Special, corta jota especial. ¡No mames la ricura, güey! Ahora le agregamos un limoncito. Aquí viene el toque. El limón tiene que quedarse en el vaso, así. Porque si no, pierde el sabor. Ah, bueno, de la mugre, de la mano. De la mugre, exacto. ¡No mames Jota Jota, qué chingones, quitó la cruda! ¡Vámonos! Ahí está. Y ahora va a pasar la cojita. La van a querer chupar cuando pueda un poco. Estás recurriendo a la vieja escuela de los tragos. Sí, está muy resistente. Así se prepara un buen bacachado. Un buen bacacho. Para todo buen borracho. Sí, hombre. ¡Vámonos! Aquí es mi charla de Asari. La Cota Cota Special y la Tuki Uba Uba. ¡Arre, Lulú! Mira nada más, qué chulada. Vamos a matarnos. Vamos a matarnos todos los... La Cota Cota Special y la Tuki Uba Uba. Amigos, ya lo saben. Vengan a disfrutar lo bonito del barrio. Entre tragos, el folclor, la comida y todo lo chido, mi Jota Jota. ¡Ah, lo maravilloso! No se nos olviden compartir, por favor. ¡Denle like! Suscríbanse, denle like. Compartan sus dudas al canal de Jota Jota. ¿Cómo están? El desgarriate. El desgarriate. Suscríbanse al canal de Tuki Show. Ya saben siempre lo bonito del barrio. Las micheladas del barrio, el bajón y el folclor, hermano. Y vamos a seguir cotorriendo aquí, ¿no, mi Jota Jota? ¡Arre, Lulú! Yo me quedo aquí chupando. Y me recuerda el desgarriate de Jota Jota y el Tuki Show. ¡Arre, Lulú! Y lo digo a mi manera. Si caliente está la calle, más caliente está la carretera. Y por eso te digo así. ¡A la calle! A la calle a Guarachá. ¡A la calle! Ven para que lo vayan. ¡A la calle! Enero te está invitando. ¡A la calle! El solito que te llamo. ¡A la calle! A la calle a vacilar. ¡A la calle! Los revifas son las alas y las dos. ¡A la calle! ¡A la calle! ¡Gracias!